¡Hola amigos! Soy Gustavo y hoy hacemos este colorido decorado de pared y mesa con el motivo de arco iris solamente vamos a ocupar 8 planchas de papel crepé y 5 papeles afiche ten en cuenta que además de ser muy fácil esto lo puedes armar cuando quieras y cuando llegue el momento de la fiesta en 5 minutos lo colocas ¿Vamos a verlo? lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestros colores en este caso voy a utilizar 7 y yo elegí violeta, azul, verde, verde un poco más claro, amarillo, naranja y rojo muy fácilmente vamos a comenzar cortando cada uno de estos colores en 4 partes iguales y dejamos todo ordenadito para seguir trabajando ahora necesitamos una base sobre la cual pegarlas y para eso voy a utilizar papel afiche en este caso tengo papel afiche blanco que tiene 1 metro 10 por 74 centímetros y lo que yo quiero cubrir que es el frente y los dos costados tienen un poquito más de 3 metros en total así que uniendo 3 papeles afiches de 1 metro 10 me va a sobrar un poquito vamos a hacerlo un poquito de pegamento por acá y juntamos con la hoja siguiente lo mismo hacemos con la otra, un poquito de pegamento así y unimos con la hoja siguiente lo siguiente que tenemos que hacer es dividir nuestro papel en 7 partes iguales porque iba a utilizar 7 colores del arco iris como mi papel tiene 70 centímetros yo lo voy a dividir en 7 partes de 10 centímetros me voy a valer de esta madera para marcar todo el largo una línea que me sirva de guía para pegar mi papel crepe lo que hice después fue medir esta línea que dejé unos 10 centímetros donde voy a poner un papel crepe blanco que va a representar una nube así que de acá para allá voy a empezar a pegar mis papeles que había cortado al principio ponés pegamento por encima de la línea y vamos a ir pegando ahí mi papel crepe si quieren lo pueden ir arrugando un poquito como ya les dije por supuesto cuando terminamos la primera tira vamos a seguir con la siguiente supuestamente con dos tiras de papel crepe me deberían alcanzar muy bien para llegar desde un lado hasta el otro ahora al principio y al final le quiero agregar una nube y eso lo voy a hacer con un papel crepe de color blanco lo voy a tomar entero y lo que voy a hacer es doblarlo al medio y por acá lo voy a cortar después lo voy a extender completo lo voy a doblar a la mitad otra vez y otra vez lo voy a cortar por acá ahora para pegarlo lo voy a pegar de esta manera voy a poner pegamento en la punta de los papeles de colores voy a pegar mi papel pero como si fuera que lo voy a poner sobre los papeles de colores ¿ves? lo pego ahí para adentro ahora voy a poner pegamento en el borde del papel blanco lo voy a traer de esta manera y lo voy a pegar ahí bien contra el borde solamente me falta acá en la parte de arriba voy a poner un poquito de pegamento en el papel blanco pegándolo de esta manera vamos a lograr que el papel tenga un poco de volumen y que simule ser una pequeña nube vamos a ponerlo en la mesa con mi papel ya pegado y prácticamente enrollado lo vamos a dejar por acá y vamos a ver cómo lo pegamos a la mesa te recomiendo dos opciones primero podés utilizar la pistola de silicona caliente común que pega muy bien sobre el plástico y muy bien sobre el papel o también podés utilizar cinta en este caso es una cinta yo la conozco como cinta bifaz es la cinta que tiene pegamento de los dos lados entonces las vamos a pegar sobre la mesa y después sobre eso vamos a pegar nuestro decorado de papel y nos va a quedar muy bien vamos a hacerlo comenzaré pegando mi cinta bifaz en el frente y los costados de la mesa vamos a retirar el protector y ahora sí vamos con nuestro papel cuando doblé el papel marqué el medio del decorado que es este y también el medio de la mesa que está acá que lo medí así que voy a empezar pegando por ahí voy a unir el medio del papel con el medio de la mesa y voy a ir hacia este lado muy bien y ahora hacia el otro lado vamos ahora a hacer un arcoiris con el papel que nos había sobrado para transformar estos colores en un hermoso arcoiris necesitamos una base sobre la cual pegarlos y esa base la vamos a hacer con papel blanco un papel afiche común tiene un metro diez por setenta y cuatro centímetros de estos papeles voy a ocupar dos pero como es un poco grande lo que voy a hacer es trasladarme a un lugar donde tenga más espacio vamos para allá y aquí está un espacio más grande nos mudamos al piso para poder extender todos nuestros papeles lo que voy a hacer es pegarlos al medio un pegamento común para papel el paso siguiente es cortar cuatro pedacitos de cinta de papel y unir nuestro papel grande que nos quedó al piso con el papel pegado al piso ahora lo que voy a hacer es marcar en el medio desde arriba hacia abajo voy a hacer una marquita cada ocho centímetros son siete marcas una por cada papel crepe que voy a poner lo que sigue ahora es darle forma a nuestro arcoiris para hacerlo vamos a necesitar un compás gigante pero como no tengo un compás gigante y supongo que vos tampoco te voy a enseñar a hacerlo de otra manera mira acá tengo un hilo una piolita de algodón que tiene más o menos un metro y medio lo que voy a hacer es atarlo a la pata de esta silla y mi silla la voy a ubicar más o menos en línea al centro del papel y a unos 40 centímetros de separación ahora lo que voy a hacer es tomar el hilo junto con mi marcador lo voy a enroscar a la vuelta y lo voy a apoyar al final del papel ahí siempre manteniendo el hilo tenso voy a ir para aquel lado y ahora para el otro ahora tenés que enroscar el marcador lo enroscás un poquito más hasta que llegas a la segunda marca y ahora haces lo mismo cuando terminás de marcar las siete líneas solamente tenés que cortar por la primera y por la última para que nos quede libre nuestro arcoiris volvamos a la mesa que vamos a estar un poco más cómodos ahora tenemos que pegar las bandas de papel crepe a nuestro arcoiris para eso por supuesto vamos a empezar por debajo y vamos a empezar por el violeta lo vas apoyando así y lo vas frunciendo un poquito para que quede como un voladito para que quede más lindo tomamos un papel azul y hacemos lo mismo por supuesto las líneas van a ser cada vez más largas así que cada vez voy a ocupar un poquito más de papel en este caso voy a utilizar la segunda banda que había cortado de papel azul lo mismo vamos a hacer con todos los colores y así va quedando mi arcoiris ahora tenemos que hacerle unas nubes para hacer una nube de cada lado voy a ocupar solo un papel crepe blanco lo voy a doblar al medio y lo voy a cortar a la mitad con esto voy a hacer una nube para cada lado voy a poner pegamento para papel unos 5 centímetros más adentro de donde terminen mis bandas de papel crepe y voy a pegar mi papel crepe hacia arriba o sea, lo voy a pegar acá y que salga hacia arriba voy a poner pegamento bien en el borde del papel crepe lo voy a girar así y lo voy a pegar así ¿ves? hacia adentro acá te podés ayudar metiendo la mano por dentro del papel y presionando contra los papeles de colores tengo acá otro pedacito de papel crepe lo voy a arrugar así un poco y lo voy a meter adentro para que le dé un poco de volumen a mi nube ahora solamente voy a pegar cerrando los bordes de la nube voy a hacer lo mismo del otro lado y nos vemos en la pared para ver cómo lo pegamos para unir nuestro arcoiris a la pared lo que voy a utilizar es cinta de papel solamente hice unos rulitos de cinta y los voy a pegar en la pared en el lugar que ya sé que voy a poner mi arcoiris en este caso yo puse dos acá abajo, dos por acá y dos acá arriba va a ocupar este lugar vamos a ponerlo disculpa que te doy la espalda un segundo pero no tengo otra forma de hacerlo la colocación tan rápida lo hace muy práctico porque esto lo podés tener armado desde mucho tiempo antes y cuando lo vas a ocupar en cinco minutos lo pones y ya tenés parte del decorado armado y así nos queda terminada nuestra fantástica decoración de arcoiris y si te gustó no te vayas de acá sin dejarme un me gusta y suscribirte al canal para que nos veamos todas las semanas con nuevos modelos ahora te dejo estos cuatro modelitos para que vos elijas con qué quieres seguir a mí solo me resta agradecerte muchísimo a vos por haber llegado hasta el final y me despido hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!